Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en una nueva partida Rainbow Six Siege. Nos ha tocado en el avión presidencial. Vamos a ver a qué personaje nos podemos escoger y qué podemos hacer. Empezamos atacando y es asegurar la zona. Así que... Yo iría a coger a Twitch. Así que... Vamos a silenciar los compañeros. Vale. Nada más empezar ya quieren echar al compañero. Vale, se han cogido a Ash, Finca, Blitz, Dokkaebi y Yoshi Twitch. Vamos a ver qué podemos hacer en esta partida y si sale como nosotros queremos. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Vale, vamos a ver dónde se encuentran. Vale, vamos a romper la camarita que hay aquí. Perfecto. Uy, no. Vale, voy a ir con el dron, que no quiero que me lo destruyan. Cinco segundos y fuera. Cinco segundos y fuera. Fue con rabia, ¿eh? Posición del biocontenedor desconocida. Encuentren el contenedor de riesgo biológico. Muy bien. Vamos a ver estos qué hacen aquí. Pues nada. Vale, ya que se encuentra en esta zona... En esta zona... Vale, perfecto. Hostia, está potente el compañero, ¿eh? Han encontrado el contenedor de riesgo biológico. Vayan a su posición. Actividad hostil, sigan asegurando el contrasegura en el contenedor de riesgo biológico. Último miembro que tengan el proceso de asegurar el contenedor. Vale, vamos a ver si podemos ayudar a los compañeros, aunque sea de esta forma. No, tenemos que entrar rápido. No, tenemos que entrar rápido. ¡Vamos! Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¡Buenísima! Bueno, está bastante bien Un asesinato, una ayuda Lo vi de refilón, ¿sabes? Pero fue como... ¡Uf! Giré rapidísimo como pudo y dije Vamos a intentar matarlo de esa manera Si no, estaba súper jodido Vale, me cogí a Mute Ellosela, Tachanka, Frost Y a ver qué se escoge el compañero A un Bandit Bueno, está bastante bien, acaban de cambiar a... A uno y se han puesto a vigil Bueno, vamos a ver qué podemos hacer No ha estado nada mal la ronda anterior Diría que... A mis compañeros les ha faltado convencimiento, ¿sabes? Diría yo Vale, ponemos este Mute aquí Vale Colocamos este aquí Cuidado Cuidado Cerrado y contenedor biológico Cobertura móvil desplegada Inhibidor iniciado Vamos a tapar esa zona Hay que ver dónde ha muerto el compañero Vale Tapamos esto Ponemos... Esto aquí Por si quieren lanzar algo ¿Vale? Y... Y tapamos aquí Para que les cueste más entrar a los compañeros Vamos a esperar Nos están matando fuertemente En esta ronda ¿Vale? Vale Vamos a ver si podemos ver cámaras Vale Ya sabemos dónde hay varios Joder, cómo me pica el ojo, chicos Queda el último atacante Pongo un nuevo cargador Los defensores eliminaron a los atacantes Y a tomar por saco Venga Siguiente Vale Ahora nos toca volver a atacar Rápidos y contundentes Así es como tienen que ser las partidas Vale Volvemos a coger a Twitch Ya que lo más probable es que alguien se vuelva a coger a... A Mute Vale Se han cogido a Glass Ash Sofía Y a ver a quién se coge el... Vale A Finca Vale Vamos a ver en qué zona nos dejan Qué podemos cubrir y... Y qué zona podemos abarcar para poder defender... Bueno, es que defender Localicen el contredor de riesgo biológico Me volvieron a dejar el dron en el mismo lugar Creo Estoy pensando en qué esa nota Que en fin Lamentale Acab رaca Gratid Qued应as Quedäch Qued area Qued ser Quedrh Quedでしょう Qued 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 Están abajo chicos Down, down man Posición del biocontenedor desconocida Encuentren el contenedor de riesgo biológico Vamos, vamos a ir rápido Vamos a romper esto Vale, cuidado chicos que hay una... A fucking bomb Down, down, down On your right, man Reponiendo cargador Buena, buena Hostia, no lo vi tío No lo vi con los asientos y cosas así No lo vi Vamos a ver si podemos Queda uno de los enemigos Vale, perfecto, perfecto Y así es como se termina rápido una partida Y así es como se termina rápido una partida Muy bien Genial chicos, me ha encantado GG Perfecto Y ahí está Twitch Y obviamente John solo no podía haberlo hecho Así que muchas gracias al equipo A ver si nos toca un paquete alfa Perfecto, subimos de nivel A ver si nos toca un paquete alfa Pues no, no nos quiere tocar Y espero que os haya gustado chicos Lo hemos hecho bastante bien Diría yo que he matado Mi equipo ha matado Bastante bien Pues eso es todo Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Darle like Suscribíos Comentar Un saludito muy muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós